A raíz de los últimos hechos de violencia contra la mujer en la ciudad de Barranca Bermeja, desde Enlace Noticias, recordamos la ruta para proteger a las víctimas de agresiones y abusos en sus hogares y entornos familiares. ¿Sabe usted que existe una ruta de atención en casos de violencia contra la mujer? En realidad no, no la conozco, no sabía. No lo he oído nombrar y si existe tampoco la han solicitado, ¿cómo? Le hago con la comunidad y todas esas cosas. No lo sé, no, porque yo por aquí no, no. Sí, pero uno no sé a dónde uno debe acudir. La verdad no, no sabía. Sí he escuchado, pero que yo me vaya a dirigir directamente a dónde queda, te soy sincero que no sé dónde dirigirme. En caso de agresiones debe seguir estos pasos para recibir apoyo de las autoridades. Si fue víctima de violencia, sea física, sexual, psicológica, patrimonial o económica, debe llamar a la línea 155 de la Policía Nacional. En caso de violencia física o sexual, debe acercarse a cualquier centro de salud para corroborar su estado e inmediatamente ocurra la agresión. Debe acercarse al Instituto de Medicina Legal frente al sector del Cristo Petrolero. En caso de violencia sexual, debe acudir en el transcurso de las 72 horas siguientes. No se debe bañar y debe entregar la prenda de ropa que tenía cuando ocurrió la violencia sexual para la recolección de pruebas. Instaurar la denuncia tanto en hospitales como en medicina legal. Para las mujeres que han sufrido otros tipos de violencia, como el caso de violencia psicológica, patrimonial o económica, deben dirigirse en la primera instancia a la Fiscalía o a la Comisaría. Se debe tener claro qué tipo de denuncia es la que se requiere interponer. La denuncia penal se debe hacer ante la Fiscalía. Para conciliar, debe acercarse a la Comisaría de Familia o la Policía Nacional. Después de que se inicie el proceso de violencia contra la mujer en cualquiera de estas entidades, si requiere protección de las autoridades en Santander, se tienen dispuestas casas de atención integral para las mujeres víctimas, donde se brindará protección a las mujeres y los hijos que conviven con ellas.